¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. El día de hoy voy a hacer un video que muchísimas de ustedes me habían preguntado y es ¿Cómo edito o grabo y hago mis Instagram Stories? Que he estado usando como una aplicación un poco vintage, de ahí he estado poniendo algunos collages súper bonitos y yo creo que a demasiadas de ustedes les interesaría saber cómo lo hago, cada pasito, cada aplicación y todo eso. Así que si les interesa y quieren saber, sigan viendo. Lo primero que he estado usando un montón es la parte de stop motion de Instagram, es la última opción. Entonces muevo el objeto hacia la cámara. De ahí termino y parece como si estuviera flotando en el espacio. Y se ve súper divertido. De ahí otra aplicación que he estado usando muchísimo es Unfold. Unfold te deja hacer como collages bonitos de videos, de fotos. Entonces, por ejemplo, grabo un video de... ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero enseñar algunos detalles de mi outfit. Mi make-up, enseño mi maquillaje, chompita, mis labios. De ahí todos estos videos los paso a Unfold. De ahí voy a la aplicación Unfold. Hago un nuevo story. Y primero elijo, por ejemplo, la forma de collage que me gusta. Hay varias opciones. De hecho, también hay unas que puedes comprar, que son las de FF1. Que son bien bonitas. Voy a coger una de esas. Y ahí le inserto uno de los videos. Y pongo el otro. Pero lo que siempre hago acá es quitarle el volumen a uno. Para que no se como cambien los... No se como overlaps los audios. Entonces, ven ahí y eso ya está listo. Y podemos exportarlo como page. Se guarda. Y ahí entro a Instagram. Voy a videos. Pongo el último. Y le pongo, por ejemplo, algo que he estado usando FF1 últimamente. Es escribir... Así, con este tipo de letra. ¡Hola! Y ahí cogen esta pipetita. Y eligen algún color que ya está en el story para que se vea bonito. O lo pueden poner así. Y así. Hola. Como. En esta. Y volvemos a coger, por ejemplo, ahí el azul de mi pijama. Sí, estoy con pijama. Más cómodo. Y le ponemos algún filtrito bonito. El que quieran. Yo últimamente estoy usando Cairo o Buenos Aires. ¿Me da roche de sugo esto o no lo sugo? Bueno, ahí queda. Otra aplicación que me han preguntado hasta el cansancio es 8 milímetros. De hecho, ya la he mencionado en mis favoritos. Pero igual les voy a enseñar cómo la uso acá. Es genial. La amo demasiado. Les voy a enseñar también cómo se ve esta aplicación. Porque muchas me habían preguntado cómo es el icono, porque no la encontraban. Entonces, es acá. Es como una cámara antigua. Entran y es súper cool. Porque... Vamos a darle la vuelta. Cambian los colores también. Hola, hola. Hola, 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 hola. Pues sí. Esta es una aplicación vintage, bien guay. Lo que puedes hacer aquí, por ejemplo, también es cambiarle el color. Para que no sea solamente tu color. Si no tienes dos strips o tienes siena. Tienes varios efectos que puedes meterle. Y también le puedes cambiar el marco a el cuadro del video. Se ve como medio rayadito. Es bien, bien chévere. Y de ahí lo mismo. Simplemente vas a Stories. Y agarras el video que quieres subir y ya lo puedes. Yo no le pondría ningún filtro encima porque ya tiene un filtro chévere. La aplicación tal cual, así que... Y la última, que no sirve tanto para videos. Pero como mucho más para darle una decoración a las fotos. Es Calva. Que es simplemente para ponerle letritas y cositas así. Si entras aquí, entras arriba a Your Story. Y le pones, no sé, por ejemplo, hay varios como templates que puedes usar. Pero, no sé, por ejemplo, este puede ser. Y le cambias el fondo. Uy, no tengo fotos bonitas. Ahí, eco, le cogemos alguna foto de esta. ¡Tarán! Y acá le puedo cambiar el texto. Le pongo nuevo. Post. Y le podemos cambiar también el font. Le podemos poner, no sé, tal vez algo así. Si le gusta. O algo así. O esta. No sé, tienen miles, miles, miles de fonts. Entonces, tampoco es difícil la decisión. A ver, que le hartas techo. No sé, lo que sea. Y le agrandamos el tamaño. ¡Adiós! Le hago post. Y le cambiamos acá. Cambio en la foto. Así. Puedes cambiar el orden de la letra. Lo que quieres. Le damos esto. Y... Ya está. Ponés el share. Guardas. Y ya lo puedes subir. A tu Instagram. Así. Nuevo post. Lo que sea. Y lo que me ha encantado últimamente. Es ponerle estos GIFs hermosos. Que creo que van muy bien con los stories. Ya seguro muchos de ustedes lo conocen. Pero igual están lindos para decorar. ¡Yay! ¡Tarán! Así. Bueno, esas fueron las cuatro maneras o aplicaciones más o menos que he estado usando un montón. Muchas me dijeron de que no les sale la parte de Instagram al final. La de stop motion. Así que tal vez puede ser de que tengan que actualizar la aplicación. O no sé por qué no les pueda aparecer. La verdad es que Instagram a veces es como medio bipolar. Pero bueno, en fin. Esas son todas. Bueno, chicas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido muchísimo. No olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo aquí abajo. Y darle manito arriba si les gustó el video. ¡Chau!